Las rondas campesinas del Centro Poblado de Alianza exigen al gobierno regional de San Martín una camioneta, aunque sea de segunda mano, para poder realizar las intervenciones en su jurisdicción, ya que actualmente la inseguridad ciudadana se ha incrementado en la zona y no tienen el apoyo de las autoridades. Gilberto Silva Maldonado, presidente del Frente de Defensa de la localidad, quien también es integrante de las rondas campesinas de dicha zona, dijo que como organización solicitó el vehículo e indumentaria para las rondas que tiene más población, que es el distrito del Pongo de Cainarache. Nosotros como organización de las rondas campesinas estamos solicitando, viendo la incrementación de nuestra población, que es cuatro veces más que la capital del distrito, se ha incrementado bastante. Tenemos varias empresas instaladas dentro de la jurisdicción de nuestro distrito y como se ha incrementado la población, también se ha incrementado la delincuencia. Entonces, prueba de ello, que han sido sustraídos en forma ilícita los objetos que han sido entregados hoy día y que han sido recuperados por la ronda campesina. Y en esto tenemos una gran necesidad, que las rondas nos movilizamos a veces en nuestras motos lineales, en motocarros y la verdad que nos hace falta una movilidad más grande para podernos trasladar. Porque trasladarnos en una moto lineal, en una moto lineal, uno o dos ronderos para afrontar a cinco o seis ronderos delincuentes, algo es imposible. Entonces, pero cuando nos trasladaríamos siquiera unos 20, 30 al instante frente a unos cuatro delincuentes, sí, pero podemos hacer el alto. Pero como no tenemos movilidad, hacemos malabares con nuestros propios recursos. Entonces, estamos solicitando al gobierno regional, hemos solicitado una camioneta, a lo menos una de segundita, porque la necesidad es álgica aquí dentro de nuestro centro poblado, que lo vamos a dar a un buen uso al servicio de la población. Silva Maldonado dijo que las rondas hacen malabares para detener la delincuencia. Al momento de las intervenciones, no cuentan con una camioneta para poder trasladarse a las comisarías cercanas. Asimismo, hay hechos ilícitos en Barranquita y Cainarache. Por falta de movilidad, no pueden atender casos ubicados en lugares lejanos, a pesar que es parte de su jurisdicción. El dirigente espera que el gobernador regional priorice con equipar con una camioneta a las rondas campesinas del centro poblado de Alianza. Eso les ayudaría bastante para controlar la seguridad ciudadana. Y entonces, también, para trasladar, cuando hay emergencias que a veces nos solicita hasta el distrito de Barranquita, el pongo de Cainarache, y no tenemos la movilidad. Y bueno, de antemano... ¿Hay compromiso del gobierno para apoyarles con la camioneta? Bueno, parte del secretario técnico de Seguridad Ciudadana nos dijo que sí lo puede hacer, pero esperamos la decisión, la decisión del gerente general del gobierno regional, porque eso depende de él. Yo, ante la opinión pública, pido de por favor que nos apoyen con una movilidad para poder ejercer nuestras funciones como rondas campesinas dentro de nuestro ámbito jurisdiccional. ¿Por qué? ¿Y otras zonas han entregado vehículos en el año pasado? Sí, sí, han entregado, por ejemplo, como para la provincia de Rioja, la provincia de Tocache, la provincia del Dorado, etcétera, etcétera. Pero para el distrito, también ha llegado a la provincia de Lama, si no me equivoco, pero para el distrito de Cainarache no nos ha llegado absolutamente nada. Y por lo tanto, que en el distrito de Cainarache estamos organizando un promedio de 14 bases y la necesidad es álgica para nuestros patrullajes dentro de la jurisdicción del distrito. ¿Qué dirías del gobernador? Bueno, yo confío, confío en el apoyo, no dudando de que sí el gobernador está comprometido también con la seguridad y quiero decirle al gobernador que considere la necesidad porque estamos en una zona fronteriza. Gracias.